Breve encuentro entre Arturo Núñez y Cuauhtémoc Cárdenas. Villahermosa, Tabasco 3 de octubre de 2012. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, sostuvo un encuentro con el fundador del PRD y tres veces candidato presidencial de ese partido, Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, con quien conversó brevemente, durante la toma de posesión del gobernador de Morelos, Graco Ramírez.